El cielo se está nublando, parece que ya va a llover Y yo frente a mi volante, parece que voy a llorar Así el tiempo está pasando, con mi vida estoy jugando Mi juventud marchitando, como las flores del campo Dices que soy alegre y tunante, dices que soy siempre enamorado Enamorado como el caminante Con el corazón todo destrozado Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¿Qué se está paseadito? ¿Qué se está paseadito? Así el tiempo está pasando, con mi vida estoy jugando Mi juventud marchitando, como las flores del campo Ay, qué triste estoy pasando, las calles que van de asalto Recordando lo vivido y los amores perdidos Dices que soy alegre y tunante, dices que soy siempre enamorado Enamorado como el caminante Con el corazón todo destrozado Dices, 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 dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.